¿Qué tal lo lleváis, chavales? Vamos aquí a darle un poquito al Borderland otra vez. ¿Qué tenemos de esto por aquí? A ver, ¿tengo que coger balitas de la escopeta o no? Sí, vamos a coger balitas de escopeta. Lleno. No disfrutes demasiado. ¿Estamos muy lejos o no estamos muy lejos? No estamos muy lejos. Vamos andando. A ver, ¿dónde tengo...? En el 3. ¿Te ha dolido? ¡Ah! ¿Dónde están? Ah, están aquí abajo. A ver, ¿qué? ¿Con el reflejo este no lo voy a ver, tío? ¡Ah! 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 Esto... me falta uno. A ver, Saltarín, ven aquí. A ver, me da. A ver, me da. ¿Qué pasa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal lo llevas? No encontrarás mejores artículos en ninguna parte. Me he asegurado de ello. ¡Hasta la próxima! Si compras en cualquier otro sitio, te mando. ¿Aquí había algo que no llegué a coger? ¡Ah! Tenía aquí... Loot. Dinerito fresco. La hoja... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Así es como se hace! ¡Qué perro, me está quitando las murches! Me queda uno. Vale, ahí está. ¿Qué pasa, Hax? Vale. A ver, por aquí había dejado algo de loot. Aquí está, malitas de escopeta. Queda algo. Tengo que recargar esto. Esto... No. No me interesa. Mira, aquí tenemos uno que le mató el alambre. Yo lo liquido. Deportación. A ver. ¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí algo de... balitas... Esto no puedo. Tenemos que ir como ahí detrás. Pero tendremos que ir por abajo, ¿no? Estamos a lo de la casta del Mordekai, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Le he dejado nada! A ver dónde están los pesados, tío. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! A ver, esta es una diapositiva, ah, ahí está. vamos a reponer aquí balitas o algo, no nos quedan balitas, tío. No te muevas, Tío. No te muevas, Tío. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Ah, mierda, 55 de vida. Vamos, María. A ver, no me recupero el maldito... ...me ha activado un día a día de la opción. No funcionó. He venido a la vista. No funcionó. 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 este que viene como... mira, compi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No beban agua del río en la Iperión, Luis! ¡No pregunten por qué no pueden beber agua del río en la Iperión, Luis! ¡Quieto! ¡Cálmate! ¡Gracias! ¡Necesitos, no! ¡Estoy ardiendo! ¡Se me funde el equipo! ¡Pumpar y roja! ¡Venga, completa de vida! ¡No se ve cómo se hace! ¡Pumpar y roja! Vale, nivel 17. ¡Pumpar y roja! 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 ¡Dios! ¡Pumpar y roja! ¡No se ve! Yo no me alisté para luchar con bandidos. ¡Basura bandida! ¡Basura bandida! No te perdiste nada. Llevo 15 minutos. Vamos a ver qué me pongo. ¿Qué me estoy poniendo? Estoy poniendo esto. No sé qué es. Es para un enemigo mejor. Venga. Se vendrá lo gordo ahora. ¿Y esto? ¿Te dolerás? Y aquí saltaban más. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Dónde está el otro? ¿Está arriba o qué? No sé. No sé. No sé. Lo veo para ayudarte. No puedo subir ahí. ¿Verdad? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo subir aquí. No puedo. Pero oye, pero ahora me lo estoy pasando. A ver, por aquí tenemos chismitos que lootear. ¿O no? 12 dólares. Vamos a coger esto de aquí. ¿Qué tal André? Pues aquí estamos, bastante bien. ¿Está llegando Oscar? ¿Tú si quieres unirte? Venga, toco. Estoy dejando pasar eso en el juego. No puedo por nivel estupendo. Vale, no hay nada más. Continuamos. Vamos a matar primero a este. No te mueves. No te mueves. A los del aire con este arma, como que no. No te mueves. No te mueves. Si quieres mirar, no te mueves. ¡Gracias! El detenado asesino. Preparaciones ya. Necesito reparaciones. Necesito reparaciones. Cuidado unido. Unido. Preparaciones ya. Unida. Medita serinas críticas. Preparaciones ya. Unida. Unida. Preparaciones ya. Preparaciones ya. Y el Gartan está metido, así que más durito todavía, pero mola. Unida. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora vamos a lootear esto. ¡Suscríbete! ¿Esta que es? Sí, eso, vamos a lootear un poquito porque si no... No por... nada, tap it up. Vale, yo creo que ya está. Un arma que no puedo coger, estupendo y maravilloso. Vale, pues vamos, ¿no? Vamos a continuar. Vale. Ya estoy, Skeeter, ya estoy. No te mueres. No te mueres. No te mueres. No te mueres. Vamos. No te mueres. 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 ¿Qué? ¿Por qué me hacéis leer esta mierda? ¿Saben que van a mutar? ¿Por qué mentirles? ¿Vas a morir? Yo lo arreglo. Eres donante de órdenos, ¿no? Si tu intención es matar, acude a municiones, Marco. Vale. Ah, tenemos aquí más loot. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quieres tráfico? Ah, que queda uno. ¿Dónde está? vamos vamos hola gente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Refes! ¡Una que viene! ¡Preparaciones de Akri! ¡Error fatal! Ah-hé, no hay nada.. ¡Suscríbete! 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 Falta uno, pero no lo veo ¡Suscríbete! 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 ¡Eliminando un partido! ¡Aspague el sillón! ¡Ayúdame! Guau, chaval Necesito munición Yo le mato Nooo Tranquilidad Gracias Hola Hola ¿Puedes ir a un sitio seguro? Vale Muchas gracias Estoy agarrando Se me funde el equipo Tumbar y robar El colapso es evidente Cisgando unidad Cargando un arma principal Muerte de bandido Silencio Sigue disparando Estoy agarrando Se me funde el equipo Subtitulado Profituito loves phone Nó Sigue Lo 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 Yo Uso cañón principal Objetivo avistado Carga tu arma principal Éxito de emoción Mierda, pega Venga, va ¡Aquí estoy! ¡Vamos la llamada! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Objetivo de obstrucción Mierda, muerto de bajo Preparación de disparos No me quedan bien. Eh... Vamos con estos. Aumenta. Uso cañón principal. ¡No! Y... Qué pena. Buah, ¿qué empiezas aquí, tío? No me quedan bien. Si me quedan bien, me quedan bien. Si me quedan bien, te quedan bien. No me quedan bien. No me quedan bien. ¿Te recuerdas? Nunca cerramos. Ah, ya acabaste con él. Vale, vamos a recoger este vídeo de aquí. Joder, pero alguna vez me han cobrado menos, yo creo. Será por nivel, claro. A medida que sube este nivel. Bueno, ahora también viene cosa chunga, eh. ¿Qué armas llevo, tío? That waspornado. Oh, man. Oh, yeah. ¡Suscríbete al canal! ¿Has encontrado las muestras de Slag? ¡Fantástico! Déjaselas a Roland cuando acabes con la tontería que estés haciendo ahora mismo. ¿Dónde está? Sigue disparando. ¡No! ¡No! Vale. A ver, aquí hay moviditas. Bien. ¡Qué bien! No puedo cogerlas. A ver... ¿Quién nos ha dejado este aquí? Es que en verdad más escopetas no quiero, tío. Estoy súper contento con este. Tranquil. No puedo cogerlas. ¡Esta! No puedo cogerlas. ¡No puedo cogerlas! ¡Ya! 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 Gracias, sí. ¿Pero y este? ¿Has ido buenas a primeras yo luteando tranquilamente? No puedo. Gracias, yo me ahorro, compañero. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí hay un alucinante. Aquí hay un alucinante. Y falta otro. Aquí hay un alucinante. No. Ya podemos salir al alucinante. Vale, te ceden Aquí hay algo que lucear Siempre bajamos por ahí ¿Esto qué es? ¡No! ¡Por favor, no! ¿Qué ocurre? ¿Qué es todo esto? Hoy es un gran día, Maya Por fin hoy pondrás en práctica tu formación ¿Quién es esta gente? Terroristas, criminales, hombres malvados Tu deber es destruirlos a todos Para esto te has entrenado ¿Para matar a tíos desarmados? No me cuestiones, niña Estos hombres son un peligro Hermano Harker trae al primero de esos pecadores Sí, hermano Sofis De rodillas, pecador ¡Oh, Dios! ¡Ella no! ¡Ella no! ¿Qué ha hecho este hombre? No cuestiones, me juro que os pagaré Hice a mis chicos construir la reserva Para investigar todas las aplicaciones del Slug Mira, no es solo un tipo de daño elemental Si sabes usarlo bien, el Slug tiene Muchas aplicaciones ¡Germit! ¿Qué ha hecho? ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Pero antes se nos da como una... mucho enemigo, ¿eh? La asco de Slag, tan químico y tan vulgar, aumenta el daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué rabia! La Corporación Hiperión desea recordarte que los héroes mueren muchas veces, los cobardes solo una, o algo así. Ahora vamos a subir rapidito... ¿Ya acabaste con todos estos, tío? ¡Qué salvaje, tú! No se puede morir ni un momento, que me quitas toda la diversión. Se recuerda a todo el personal que no debe hablar o mantener contacto visual con sujetos de pruebas potenciales. Todo soldado de Hiperión que simpatice con alguien deberá cambiar su puesto con el sujeto de pruebas. Se recuerda a los voluntarios que deben mantenerse a 20 metros de las jaulas de los animales. Ignorad este aviso si estáis en el grupo de pruebas. ¡Astras! ¡Astras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Eso es esto! ELECTRICIDAD Le arrepone la vida, tío No me envías ¡Va a descender! ¡Sal de ahí! Sayonara Tío, no sé cómo... Yo lo liquido Pues nada, me matan un Skag de estos Metan a mirar la vía Me ha gustado Quiere aprovechar esta oportunidad para decir... No está mal, no está mal No está mal No está mal Un pro... ¡No está mal! Acallando ¡Electricidad! ¿Electricidad? ¿Eslag? ¿Fuego? ¿Electricidad? ¿Ahora viene la corrosión? ¿Cuál se me olvida? ¡Te arrepentirás de haber metido a Bloodwin en esto, Jack! ¡Verás con tus propios ojos como que arranca la tráquea! ¡Me he molado! No tenemos suficiente con el bicharraco gordo. Y encima... ¡OJO CON SUS GARRAS! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Se ha lanzado en picado! Tío, es que cuando cae en picado hay un mejor red yo que hago. ¡Está cargado de electricidad! ¡Cuidado! ¡Es que el problema es cuando cae en picado, tío! ¡Cuando cae en picado qué hago con la electricidad! ¿A dónde? ¿Me subo o qué hago? ¡Está cargado de electricidad! ¡Viva el virus! 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 ¡Aún soy bueno! ¡Tiro al blanco! ¡Se ha lanzado en picado! ¡Te ha enfilado! ¡Apártate de ahí! ¡Apártate de ahí! ¡Apártate de ahí! ¡Apártate de ahí! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Electricidad! ¿Electricidad? ¿Flag? ¿Fuego? ¿Electricidad? ¿Ahora viene la corrosión? ¿Cuál se me olvida? ¡Te arrepentirás de haber metido a Bloodwing en esto ya! ¡Venás con tus propios ojos como te arranca la tráquea! ¡Qué monada! ¡Tiro al blanco! ¡Quítate de en medio! ¡Balanzas en picado! ¡Estoy listo! ¡Cañonara! ¡Balanzas en picado! A ver Tengo cuatro de estos ¡Vamos con esto! ¡Maldita sea Jack! ¡Y rezo por que Bloodwing salga de esta! ¡Corrosión! ¿Corrosión? Sí, de ese me acuerdo. ¿Pero cuál era el otro? Pero no tenemos que descubrirlo. ¡Se va a estampar contra el suelo! ¡Te ha enfilado! ¡Apártate de ahí! ¡Apártate de ahí! A ver. Deseamos suerte a la hora de vengarte de los que te matan, salvo que te haya matado personal de Imperium. ¡Siente esto! ¡Quítate de medio! ¡Balanzas en picado! ¡Ah! ¡No, no me digas, tío! ¡Quítate de medio! ¡Balanzas en picado! ¡Ah! ¡Electricidad! ¡Electricidad! ¿Slag? ¿Fuego? ¿Electricidad? ¿Ahora viene la corrosión? ¿Cuál se me olvida? ¡Te arrepentirás de haber metido Bloodwin en esto, Jack! ¡Verás con tus propios ojos cómo te arranca la tráquea! ¡Qué monada! ¡Graso de gol! ¡Graso de gol! ¡Se ha lanzado en picado! ¡Graso de gol! ¡Quítate de medio para lanzarse en picado! ¡Atención! ¡Un cabrazo! ¿Te ha gustado? ¡Quítate de medio para lanzarse en picado! ¡Sayonara! ¡Quédalo! ¡Quítate de medio! ¡Va a lanzarse al picado! No, todavía no. ¡Voy a enviarte suministros! ¿Verdad que soy bueno? ¿Verdad que soy bueno? ¡Sayonara! ¡Bum! ¡Te ha enfilado! ¡Apártate de ahí! ¡Verdad a la mira! ¡Apú! ¡Una! ¡Apú! ¡Apú! ¡Sana! Siente esto. Yo lo liquido. ¿Verdad que soy bueno? ¿Verdad que soy bueno? ¡Quítate del medio! ¡Va a lanzarse en picado! ¡Nada como una muerte complicada! Pues mira, me ha vencido. ¡Joder, señor! ¿Será que no tengo ni idea de su función? Bueno, me voy a ir dejando por aquí porque me está pudiendo y ya está. Tengo que desconectar. Así que nada, chavales. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados a este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y amas a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente directo, mañana, al mediodía. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!